No, creo que hoy estamos en una mirada muy correcta respecto a lo que estás planteando, pero que tuvo justo mucho que ver este gesto de generosidad que tuvo Ricardo Sastre cuando decidió ayudarme a que podamos armar este proyecto juntos y poder armar este proyecto que realmente viene muy bien, con una mirada de solidaridad, de generosidad y sobre todo bien productivista de dos ciudades como Puerto Madre y como Comodoro, que tienen que replicar eso en las ciudades y pueblos de la provincia que no están teniendo esa posibilidad de decir que hoy Puerto Madre y Comodoro. En ese contexto hay gente que trabajó, que nos acompañó, nos ayudó para que podamos estarse en la unidad, hay gente como Ezequiel Villagra que estuvo donde nos reunimos el viernes junto con Ricardo, con Carlos Linares, con José Viquera y tratamos de poder conversar acerca de esta posibilidad que tiene que ver con que sea parte del frente y que no nos unamos, que no tiene ningún tipo de sentido la interna en estos momentos y bueno, lo entendió muy bien y creo que fue otra persona más para destacar el gesto que tuvo Ezequiel para este proyecto de Pia Chubut que cada vez tiene más soledad. Juan Pablo, el tema de la unidad, de alejar la interna, ¿es en toda la provincia, en todas las ciudades? ¿Con qué? Porque imagino que el objetivo es ese, pero no sé cómo va. No, exacto, ese es el objetivo, venimos muy bien, la verdad que uno está conociendo todo el día hablando con distintos lugares de la provincia, Ricardo también, en otros lugares, con muchos intendentes que están avanzando y han tenido esa apertura, de esta conformación, de la realidad es el frente más grande de la historia de la provincia, o sea, muchos partidos políticos... Por primera vez, lo decíamos el otro día, nunca ni el Frente de Todos ni coaliciones anteriores lograron reunir tantos partidos políticos, todos ellos bajo un paraguas común también, que es una ideología peronista, digamos, en términos generales, ¿no? No sé si esa es la mirada. Sí, sí, claro, una mirada peronista con una mirada también moderna y bien productivista que tiene que ver principalmente por generar empleo, por recuperar la autoestima en muchos lugares de la provincia que se ha ido cayendo, y que en ese sentido venimos trabajando muy bien. Y la verdad es que la mayoría de los intendentes ha entendido que tiene que tener una apertura, que no tienen que creer que las ciudades son propiedades de los intendentes y de los dirigentes, sino que tenemos que abrir la cabeza para poder lograr que gente joven se sume.